Número periódico puro Un número decimal es periódico puro Cuando todos los decimales entran dentro del periodo Por ejemplo 0,6 periodo Que es el número que le gusta el demonio 4,53 periodo 6,427 periodo Todos esos son periódicos puros Y hay un método, un algoritmo Puedo pasar la fracción 1 Escribo el número Con una N delante ¿Cómo? N igual a 0,6 periodo Luego 2 Multiplico el número Por un 1 Seguido De tanto 0 Como decimales tenga Es decir Si tiene un decimal como este sería 10N Y 10N ¿Cuánto sería? ¿Eh? Porque tiene un decimal Entonces dice Un 1 seguido Tanto 0 como decimales tenga 10N 10N Ahora veremos Ahora veremos 10N cuánto sería? ¿Cuánto es 10N? 10 por 0,66666 ¿Cuánto es? 6,66666 ¿No? Venga ¿Si o no? ¿Si o no? Si pero no ¿Si pero no qué? No qué Ahora hacemos otra Ahora vemos cómo va ¿El qué? A ver Multiplico el número Por 1 1 seguido De tanto 0 como decimales tenga Esto tiene un decimal Entonces multiplico por 1 0 Un 0 Porque tiene un decimal 10 Lo multiplico por 10 ¿Si? ¿Y cuánto es 10 por 0 con 6? 6 con 6,666 Como tiene infinitos decimales 6,6,6,6,6 Y ya Un 1 Seguido de tanto 0 como decimales tiene ¿Cuántos decimales tiene este? Pues pongo un 1 Seguido de tanto 0 como decimales tiene Si tiene un decimal Pongo un 0 Ya está Todavía no sabemos por qué Ahora viene el truco 3 Resto El paso 2 Menos el paso 1 Ahora lo voy a flipar A ver Si yo pongo 10N Que es 6,666 Todos los decimales que quieras Hoy viene el demonio aquí Y le resto La N Que es 0,666 Todos los decimales que quieras ¿Qué me queda? Si queda 9N 9N ¿Y aquí qué me queda? 6 Ahí está el truco Que al restar Todos los decimales se restan Y me queda un número sin decimales ¿Y cuál es el último paso? 4 Por despejo N Si 9N es 6 N tiene que ser 6 novenos Y simplifico Si no, no vale Y ahora si cogeis la calculadora y hacéis 6 novenos Que es 2 tercios Si hacéis 2 tercios ¿Cuánto da? Ajá A mí esto me parece magia Qué frecimiento Pero yo voy tranquilito Porque hay tiempo ahora Esperemos cuando haya menos tiempo A 20 N Para cogemos el segundo número 4,53 Voy a borrar todo esto Y voy a seguir los pasos No tendría que haber borrado Una de las dos la copia El 4,53 Pues el número es 4,53 periodos Ahora multiplico el número por 100 Porque tiene dos decimales Sería 453,53 5,3 Etcétera ¿Vale? Y ahora lo resto 100 N Menos N Menos N Que es 4,53 53 Los decimales se me van Y me quedan 99 N Y 453 menos 4 es 449 Ya está Entonces el número sería 449 Partido de 99 ¿Se puede simplificar o no? ¿Se puede simplificar para mí o no? ¿Qué va? Eso no se puede simplificar Una pena Entonces hay que hacerle una vez lentito Con cuidadito lo que se está haciendo Otra vez un poquito más rápido Y luego ya Pim, pam, pim No, los codanos aprenden a seguir corriendo Venga el otro Borro Este no se puede simplificar Borro El otro El otro es El número es 6,427 Periodo Entonces ¿Por qué número lo tengo que multiplicar? Por 1000 Porque tiene tres decimales 1000 N 1000 N sería 6,427 427 427 Bla, bla, bla Ahora resto El 2 menos el 1 O sea 1000 N Que es 6,427 Coma 427 Bla, bla, bla Menos N Que es 6,427 Me restan los Se me restan los decimales Y dan 0 Y me queda 999 N 6427 Menos 6 Es 6421 Entonces el número sería 6421 Partido de 999 No se puede simplificar No se puede simplificar Fácil, ¿no? Bueno, pues Hay una manera más rápida de hacerlo ¿Qué es? Tú te coges el número Y lo escribes 6427 Le resta la parte entera O sea, lo que no son decimales Y lo divide entre tantos 9 como decimales tenga Este sale del tirón Pero ¿y qué sabe por qué? Por eso lo he explicado bien antes Pero como truco así Para hacerlo rápido Es mucho más rápido Le pone el número Le resta la parte entera Que es 6 Y lo resta entre tantos 9 como decimales tenga ¿Qué tal? Gracias.